Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá una vez más Hoy nuevamente con gente de México porque es increíble el talento que hay por allá Y en este momento me estoy encontrando con la señorita, señora no quiero decir nada fuera de lugar De la banda Elix Paprika, ¿cómo estás Elix, todo bien? Muy bien, muchas gracias, sí, todo súper bien Todo súper bien, me comentaba atrás cámara que están un poco complicados todavía con el tema del bichito por ese lado Sí, la verdad es que sí, porque la gente no está haciendo caso Pero bueno, ya nos urge regresar a tocar, espero que la gente tenga conciencia Muchos tienen abstinencia de tocada, ¿no? De subirse al escenario, de romper un poquito ahí las cuerdas, la bata, todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y la verdad no he querido hacer todas estas sesiones que se están haciendo por internet Porque siento que una no están funcionando y no es lo mismo tocar así que tocar con gente No, no, no es orgánico para nada, no tiene el mismo sabor ni nunca, jamás Jamás va a tener el mismo sabor que estar ahí en presencia con el calor de la gente, ¿no? Como este, ocho discos, años de trayectoria ahí en tu país ¿Ya tuviste contacto acá en Argentina anteriormente? No, fíjate que no, en Argentina lo más, de hecho, lo más al sur que hemos llegado de Latinoamérica Es Colombia, el año pasado apenas, curiosamente Sudamérica para nosotros todavía es como muy virgen Tenemos cinco años viajando, haciendo giras en Asia o en Estados Unidos y Canadá Y este año justo íbamos a Europa Sí, estuviste en Beijing, Japón, un montón de lugares por allá, ¿no? Sí, Mongolia, Corea y así Ajá, y este año íbamos a empezar a hacer Europa Y parte de Sudamérica, yo a Chile y a Perú Pero pues por la cuarentena se cancelaron los festivales y pues ya En exclusivo, Territorio Rock te trae, mira, la primera banda Apunté arriba, acá está la cámara Tengo dos cámaras, tengo dos cámaras En exclusivo para Territorio Rock Estamos trayendo gente muy talentosa de México Como es él y Paprika, Paprika Ocho discos, muchos años, ahora actualmente están presentando también novedad Pero yo quiero que me cuentes un poquito brevemente de tus páginas amarillas Como inicio de banda, como inicio en la música Tus influencias, así vamos a navegar brevemente por esos lugares ¿Qué me podés contar, Elis? Pues yo soy de la ciudad de Guadalajara Es uno de los lugares en México, país, que salen más músicos y más artistas Digo, no porque yo sea de ahí, pero de verdad es muy famoso por eso Sí, como acá en Capital Federal es muy frecuente en muchísimas bandas Pero yo empecé Elis Paprika viviendo en Londres Y en Londres Yo ya tenía un rato en la música desde mi adolescencia Y ya conocía muchísimos músicos Entonces en Londres me puse a pensar y dije ¿Qué será mejor empezar aquí de ceros? O regresar a México Que ya conocía gente dentro de la música Y decidí regresarme Empecé con Elis Paprika Y en ese tiempo habíamos muy pocas mujeres al frente en bandas Y la verdad es que yo ya tenía un conocimiento De todo lo que se hacía atrás de las oficinas de las bandas Como por ejemplo hacer prensa Cómo ir desarrollando tu proyecto Cómo buquear Porque yo trabajé haciendo eso Tiene mucho que ver porque me decís que en Londres Arrancaste con toda esta movida Y en Londres y todos aquellos lados Están bastante avanzados Como siempre en cuanto al menos a la música De hecho también acá nosotros nos profesionalizamos un montón Y vemos que a muchas bandas les falta un poco de profesionalismo Pero en tu caso tuviste esa suerte De aprender muchísimo de ahí De mamar muchísimo de ese lado En cuanto a tu profesión Sí, ahí y también en México Trabajo desde Empecé a trabajar en cosas de festivales y conciertos Desde los 17 años Entonces como 5 años después Yo sabía hacer prensa Yo sabía cómo hacer un booking y tal Y así empecé con mi banda Entonces empecé a subir rapidísimo Desde el primer show al verano Ya teníamos muchísimos ofrecimientos Nos iba súper bien Teníamos como Como tres shows a la semana O sea, era Era movido Era movido Bastante movido Ajá, porque justo había aprendido a hacer eso Firmo con un sello Y me va muy mal Nos vamos a demanda Me paran dos años Que no pude tocar Le gano A esta disquera Y Y terminamos Terminamos con eso Pero también Ahí pues toda la banda Nos deshicimos Pero pues Elis Paprika en realidad Siempre ha sido Un proyecto solista Pero trataba de siempre decir Como que Pues éramos una banda Entonces ahora Por eso sí Como enfatizamos mucho En Elis Paprika Y los Black Pilgrims Para darle un peso A la banda Dentro de Elis Paprika Entonces ya De ahí yo Vine a vivir A la Ciudad de México Y aquí empezó Toda la historia Ya había grabado un disco Que nunca había salido Entonces lo saqué Blah, blah Y ahí Este Y juré nunca más Volver a firmar Con un sello Con un manager Con un booker Por todo lo que me habían jodido La vida Yo creo que es lo mejor A toda la banda Le digo lo mismo Si me piden opinión No, claramente Digo Traten de ser independientes La verdad Sí, la verdad Es que la independencia Es mucho mejor Claro que llegar a un punto Que ya esté tan Ya tengas tan saturado Tanto trabajo Que mejor contrata a alguien Para que te ayude A hacer esas cosas Como le dicen ahora Community manager Le dicen ahora No, porque el community manager Nada más hace redes Más bien Este Por ejemplo Gente como YouTube Madonna Keys Y todos esos Ellos son sus propios managers Nada más tienen a alguien Que esa persona Va y da la cara Por lo que ellos quieren Pero ellos hacen Las estructuras De todo lo que quieren Entonces Eso está súper chido Y al final Eso es lo que yo quiero Por ejemplo Lo que sí hago mucho Son alianzas En todo el mundo Con diferentes agentes Para tener territorios Porque antes Por ejemplo Yo hacía Todo lo de Asia Pero ahora ya tengo Un agente en Japón Después de estar Ajá Entonces Para yo ya no estarme Tampoco tan estresando Tanto de ser Hacia Estados Unidos ¿Sabes? Entonces Eso me ha ayudado mucho A crecer mucho más también Y poderme enfocar En otras cosas Porque aparte No solo hago Elis paprika Tengo un movimiento De mujeres Que se llama Now Girls Rule Eso es Estaba por preguntar Justamente Me interesó Como está En tu presentación Acá en Territoriorrock.com Que todavía hemos presentado Con anterioridad Now Girls Rule Si lo pronuncié Porque tengo Un pésimo De pronunciación ¿De qué va eso? Me interesa esa partecita Contame un poco de eso Pues Now Girls Rule Empezó La verdad Empezó por una rola Pero Toda la vida Desde que Pese a Elis paprika Siempre buscaba Bandas de mujeres Para que Para tocar juntas Entonces En ese tiempo Como te decía Había muy pocas Pero si había Entonces trataba De que con ellas Estaran haciendo los shows Pero Conforme fueron pasando El tiempo Había cada vez más Mujeres Más mujeres Entonces cuando hago La canción De Now Girls Rule Invité a varias amigas Invité a Sandra Descartes Acá Vanessa Zamora René Moy Y Y ahí nos dimos cuenta Que Bueno No nos dimos cuenta Les estaba platicando Que Hoy día había Muchísimas mujeres Haciendo música Y no estaban Consideradas Para Los festivales Ni nada Y vamos No es que un festival Haga un artista Pero la exposición Que puede tener Un artista En un festival Es mucha Y de ahí Pueden desarrollar Varias cosas Entonces Como yo ya tenía En ese tiempo Yo empecé Now Girls Rule En el 2014 Entonces Ahí Yo ya en ese tiempo Llevaba cuatro años Siendo Full independiente Hacía mi propio booking Mi propio management Entonces conocía Casi a todos los Bookers de los festivales En México Y entonces Y se junta con todos Me puse a hablar con ellos Que para que consideraran A las mujeres Y dijeron Es que casi no hay Y yo Es que hoy ya hay muchas Antes Si me lo hubieras dicho Hace siete años A lo mejor te hubiera dicho Pues si no hay tantas Pero hoy hay muchísimas Entonces me dijeron Si te encargas De que lo sepamos De que sepamos Quienes están Pues va Entonces ahí empecé Con noches Now Girls Rule Que todo eso fue creciendo Y ahora hacemos Campamentos en verano Para las niñas De siete años A dieciocho años Puras talleres De diferentes disciplinas De arte Hacemos noches Networking Que ahí son mujeres Profesionistas En diferentes áreas Que tengan que ver Con arte O sea Pero puede ser Una persona De marketing De alguna marca Pero que Hagan muchas cosas Con artistas Las invitamos Y la verdad Es que sale Muchísima gente Con empleo Con alianzas Y cosas así Esa es la idea Hacemos Hacemos La marqueta Que la marqueta Es el primer bazar De bandas De mujeres E ilustradoras Eso que haces Vos le decimos Talleres Hacer talleres Ah Órale Ah pues Pues sí Pues sí Son como Y la marqueta Es el primer bazar De bandas De mujeres E ilustradoras Y a eso Le fue súper bien Desde el primero Que hicimos Hubo como Cinco mil personas En todo el día Pues las bandas Sacaron muchísimo dinero Les fue muy bien Y esa era pues La idea Entonces Lo que hacemos Porque siempre me dicen Es un colectivo No, no es un colectivo Es un movimiento Nosotros lo que hacemos Es crear los espacios Para las mujeres Para que puedan ser Visibilizadas Dentro de la industria Y puedan tener Mayores oportunidades Y bueno Ahora viene una gira Ahora que ya Podemos regresar En agosto Empieza una gira A nivel nacional Por universidades Buscando bandas En los 32 estados De la república Mexicana Buscando bandas Con front mujeres Vienen muchísimas cosas Que estamos haciendo No es por ser No es por ser No es por tirar Mala onda Pero esperemos Que los gobiernos No se No se den vuelta Y no te No te cancelen nada ¿Viste? Porque con todo esto Se están agarrando Bastante Ah bueno Pero sí De hecho Lo estoy haciendo Junto con Las universidades Con gobierno Y con todo Para reactivar Justo la música Después de todo esto Como nos está dejando Toda esta cuarentena Y eso A todos los trabajadores De la música Los quebraron Directamente Hay gente Que como este Los que mueven Los cables Parlante Etcétera Blah Toda la gente Que puede estar Trabajando Laburando ahí A full Con todo eso Les quebró Las piernas Esto La verdad Sí Totalmente O sea Hasta mi propio crew O sea Toda mi gente Y eso que trabaja Desde ingenieros Y Staff En el escenario Y producción Todo el mundo Ya se puede hacer Ahorita Otras cosas Porque pues Una No hay apoyo De gobierno No vemos Como la hora Pero yo creo Que en agosto Ya va a estar Mucho más De hecho A partir de marzo Se supone Que ya podemos Empezar a hacer A reactivarnos Entonces Pero también Quién sabe Cómo está ahorita La cosa ¿Sabes? Entonces Por eso Lo dejamos en agosto Y en agosto Juran y perjuran Que ya todas las escuelas Van a estar adentro Otra vez Entonces Pues bueno Lo que yo estoy haciendo Ahorita justo es No parar Seguir Yo desde que empezó La cuarentena No he parado En ningún momento Estoy planeando Para que Lo único que haga Es posponer Pero ya tener Desarrollado algo Para que en cuanto Levanten la cuarentena Nosotros empezar A trabajar No esperarnos A que termine La cuarentena Y ya después Pensar Que vamos a hacer Si no Ya lo tenemos Todo listo En Argentina Al menos Como yo Lo digo Nos soltaron Un poquito De cuerda Acá vuelven Los festivales Al aire libre Es decir Recitales Conciertos Pero Mil veces Limitado Por cuadraditos La gente Pasillitos Y todo Vuelve así De momento Vuelve así La cosa Acá Aquí en México Ya hay festivales Así Claro Ya hay varios Conciertos Así Claro Y de momento Vuelve así Hasta que Bueno Esperemos Que toco madera Que no suceda Un rebrote Y que nos podamos Deshacer de este Bicho Y ya que todo Vuelva a la normalidad Que conocíamos Todos Ahora Te cambio El tema De Primer Cercillo De Los Kids Este Album Que están Presentando Para niñas Y niños Dance With The Devil Es la canción Que están Presentando Que todo Plastilina El video El video Lo pueden encontrar Tanto en su canal De YouTube Oficial Como En Territorio Rock En el Post que hicimos Así que Yo creo que me cuentes Un poco de eso Está muy bueno Están Con muchísimas Vistas Ese Ese video Y es Bastante orientado Al público Joven Contame un poco De la presentación Actual Que están Realizando Bueno Lo que pasa Es que hace Cuatro años Tocamos Papirolas Que es una expo Para niños Y había puros niños Como de kinder Y primaria Y se volvieron locos Con Elis Paprika Toda la parte punk Que tiene Elis Paprika Armaron Islam Y se armó Así Un speedmush Muy cañón Entonces Como decimos No solo el Pogo Pogo Ah ok Si Y Y ahí fue cuando dije ¿Por qué no hago Un disco para niños? Están increíbles Si Increíbles Si Entonces La verdad Es que a mí nunca Me gustó la música Para niños Porque todo era Es como de Te quiero Yo Y tú A mí Y los niños Son personas Sabes O sea Y tienen limpia Limpia la mente O sea Por esto Es más fácil Que le guste todo A un niño Que a una persona Que ya tiene como más Ya está más trabajado ¿Sabes? Que tiene más información En su cerebro Entonces Creo que el punk Es Aparte un género Súper Súper Como Hace una reacción En tu cabeza Muy cañona Que te vuelve como loco Entonces Creo que por eso Hacen esa química Con los niños Y Y Y la verdad Y que sea de leyendas Son leyendas De todo el mundo Entonces estoy agarrando Como leyendas De diferentes lugares Para contarlas Va a haber rolas En inglés Va a haber otras Como En japonés O Mezclados idiomas O en español Y el disco Va a venir Con un libro De cuentos Que cada cuento Es la leyenda Entonces Para que los niños De cualquier lugar Del mundo Puedan saber Como De que está hablando La canción Aún se sabe En inglés Ajá Que puedan entender De lo que hablan Y la verdad Es un proyecto Súper bonito Cada vez Ha ido creciendo Más esta cuarentena Es como Oye Si hacemos esto Oye Si hacemos el otro Y así Lleno de ideas Está buenísimo Lleno de ideas Ha ido creciendo Ha ido creciendo Y de querer Nada más Hacer un disco Ya estoy ahorita Como preparando De ah Cómo vamos a hacer Esto Va a salir el disco Cuando ya podamos salir De gira Porque vamos a girar Ese disco Voy a estar preparando Otro disco De estos Para tenerlo listo Cuando termine Esa gira Y no parar Ahorita ya el chiste Es como no parar Y estar haciendo Todo esto Entonces Estoy muy emocionada La verdad también Aparte creo que es Como el proyecto Más ambicioso Que he hecho Porque Porque hacer cosas Para niños Es otro Otro panorama Totalmente diferente Al que nosotros Estamos acostumbrados Como músicos Y me emociona muchísimo La verdad Entonces Yo creo que va a ser Algo muy bueno Ojalá que podamos ir A Argentina también A mostrar Porque no Ojalá en algún momento En algún momento Que los chicos Argentinos Conozcan su arte Estaría muy muy bueno Ahora Última Pregunta Eli Si no te robo Más tiempo Pregunta clásica Acá de Territorio Rocky Con los chuchos Ahí sonando de fondo Los perritos Sonando de fondo Ya sé Perdón No yo también tengo También tengo Hay veces Que tuve que cortar Entrevista Porque Le digo Callate Y bueno Seguían a gritar De Ah Claro Nada No pasa nada No pasa nada Como que Es algo común Eso A ver ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo De Elis Paprika Según vos Pregunta clásica De nosotros Lo bueno De Elis Paprika Como banda O como persona Como vos quieras verlo A libre interpretación Es un proyecto Súper trabajador O sea Eso es Yo creo que No conozco Hoy día Una banda Independiente Más trabajadora Que 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 mi banda Eso está súper chido Y todo el tiempo Se está pensando Y En qué hacer Y cómo crear cosas Para Para que todo mundo Pueda también Tener una ventaja De eso Lo peor Lo peor Que a veces Tengo tantas cosas En las que estoy trabajando Que de pronto Se me van Se me han ido Como buenos patrocinios O cosas así Que Como tengo tantas cosas Y es como Ya nunca le hablé Y pasaron dos meses ¿Sabes? Cosas así O sea Me pasan cosas así De estar tan saturada Porque aparte Tanto lo de Now Girls Como Elis Lo hago yo Entonces Digo Hay cosas que también Me apoya mucho Mi novio Que es el baterista De la banda Y aparte Me ayudan Todo lo de Now Girls Pero No es lo mismo De cualquier manera Es una saturación Tan cañona de trabajo Que se me pasan Muchas cosas Entonces Eso Que se me han pasado Eso es lo peor Como que No Pues si puede ser Como una especie De Te distraes tanto En otras cosas Que a veces Las cosas importantes Se te van Entonces Creo que eso Siempre Siempre se queda Siempre descoloco A todo el mundo Con la pregunta Porque ya es un clásico De preguntar acá Para ir finalizando La entrevista Y todos se quedan como Para ¿Qué es lo bueno? Para ¿Qué es lo malo? Y se quedan pensando Bueno Un chingo de cosas Claro Viste Que Hay veces que Inclusiva Entre mismos músicos Lo malo es que Él no me hace caso Cuando empezamos a tocar O que se yo Cosa como eso también Hubo de todo tipo De respuestas Eli Muchísimas gracias A la gente Le recuerdo que A la gente Le digo que Como este acá En la descripción Van a encontrar Los links directos O simplemente Entrar a Territoriorock.com Y van a encontrar Toda la información Y a Elis Paprika Como a todas las bandas Que presentamos Síganlos en sus redes Sociales Y oficiales ¿Sí? Porque Nada de Ir a las cosas Resubidas ¿Sí? Las cosas resubidas No ayudan a las bandas A tenerlo en cuenta Gente ¿Sí? Nada Muchas gracias Eli Por comunicarte Al contrario Gracias por el espacio Por darnos La primicia De ser El medio argentino Que pisan primero Y nada Gracias por todo Al contrario Muchas gracias Y rock and roll Para todos ustedes Bye bye